Feliz porque realmente vos ves los resultados de la campaña que fue un éxito. Agradecer a la gente por su corazón tan abierto y siempre dispuestos a ayudar a los que más nos necesitan. Así que bueno, ves que hay equipos de chicas que están trabajando con las máquinas de coser, otras haciendo los bobillos para empezar a tejer, otras desarmando para hacer las tiras para la frazada. Y bueno, y alegría sobre todo, eso es lo lindo, eso es lo que te da mucho bienestar y un agradecimiento porque nos estén acompañando. ¿Se puede conocer hasta el momento el total de las donaciones entre abrigos y frazadas? Todavía no te puedo decir porque estamos ordenando, organizando. Sí, hay muchas donaciones, tienen que estar llegando la semana que viene. Pedimos a la provincia, se comprometieron que nos van a enviar, no sé qué cantidad, después les voy a confirmar. Así que bueno, pero la considero un éxito. Aparte de que estemos juntos trabajando, es un éxito y es una bendición. ¿Qué estarán enviando desde la provincia? Bueno, yo pedí colchones y frazadas. Así que bueno, tenían que ir el lunes, pero con todo este tema del paro, va a ser para martes, miércoles. Bueno, cuando ellos estén dispuestos, los vamos a ir a retirar. Así que ahí te confirmo. ¿Cómo será el tema de la distribución posteriormente? Bueno, la distribución va a ser a través de Cáritas, porque ellas ya tienen el padrón. Nosotros siempre trabajamos con el equipo de las trabajadoras de Cáritas, porque es una forma de organizar también. Estamos muy agradecidos porque vemos hoy la cantidad de frazadas que han traído, vemos la gente que trabaja y que colaboró muchísimo, y no nomás la gente que trabaja acá. Vamos a agradecer también a la comunidad de morteros, porque cuando nosotros hacemos un evento, la comunidad de morteros está siempre presente. Y hoy día, hacer una frazada, tejer una frazada, o armar una frazada como estamos, también lleva su tiempo. No podemos decir que hoy se va a hacer la frazada en un día, pero hay mucha colaboración en total. Ahora en el invierno es más la necesidad. Y lo que más buscan son abrigos, frazadas, principalmente ahora en estos días que son tan fríos. Pero ahora con esta campaña que hay tanta gente colaborando, vamos a llegar a hacer bastantes. Mucha gente que vino a coser, hay muchos que han traído también tela ya como para coserlas acá. Así que bárbaro, realmente. Y también, o sea, la gente pide más abrigos, culobres, pantalones. Pero por lo menos ahora con esto ya salimos de la pura. Bueno, lo hablamos un poco con Pati también. Esto es una manera de darle un cierre, pero continuarán trabajando para la familia. Sí, sí, sí. Sí, porque después nosotros, todo lo que se hace acá, que no se termine, lo vamos a llevar a Caritas. Y vamos a seguir cosiendo cada una en su salón. Bueno, conocemos más o menos cuáles son las familias que están necesitando. Y bueno, se estarían por ahí visitando a aquellas familias que no conocemos y sí te piden y no sabemos si realmente necesitan o no, como para ver si las están necesitando, poder ofrecerles esas frazadas. ¿Ya se ha hecho un relevamiento previo? Sí, ya más o menos conocemos a las familias, los que trabajamos dentro de cada Caritas más o menos conocemos a las familias. Y si aparecen familias nuevas, bueno, es como que vamos a ir viendo. Nosotros desde Caritas, te hablo, podemos visitarla, conocerla, para realmente ver si esa familia necesita. Graciela, ¿cuál es un poco la situación también en Barrio Urquiza? Sí, no, en Barrio Urquiza la situación está bien. La situación es que cada vez hay más gente. Cada día llega más gente. Hay mucha gente que verdaderamente la necesita. Como necesita la frazada, necesitan bolsones, necesitan ropa. Y se ve, y se ve también mucha gente de que vino a vivir a morteros y está llegando a Caritas. Esto cambió mucho de un año al otro. Esto se va a seguir, las donaciones se van a seguir siendo. Las vamos a aceptar en las dos Caritas. Las dos Caritas pueden traerlo o lo pueden traer en la Secretaría acá de la parroquia. De la parroquia del centro de la parroquia. Los días que tienen abiertos ellos es de martes a sábado. Están las chicas que van a seguir ellas recibiendo.